Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con un nuevo capítulo de Far Cry 3. Continuamos con las misiones y recordamos que ahora nuestro compañero, el Dennis, se había comunicado con nosotros porque ya que nosotros le hemos ayudado a liberar creo que un campamento o un problema que él tenía, ahora él nos está ayudando a nosotros y habíamos recibido una información de que estaban llevando a un compañero mío a la cala pirata, que es supuestamente aquí en el objetivo principal, pero antes como a mí me gusta es ir primero a la torre de radio, entonces eso va a ser lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a la torre de radio y así desbloqueamos posiblemente más armas y demás. Bien, por allí, vamos a coger el coche, el trasto mejor dicho, no me he dado cuenta de cómo voy de munición, pero bueno ya está, da igual, me lo voy a jugar. ¿Por aquí hay camino? No, no, no. Espérate, a ver, ¿por dónde debo de ir? Esto es que tiene mala pinta, ¿no? Por aquí no... No, tengo que dar media vuelta y pasado lo del campamento, a ver si puedo por aquí. Vamos a dar la vuelta. Joder. Pues chicos, el juego este, es que no me acordaba, ¿sabes? Pero que tiene... Es del 2012, es decir, que hace ya casi 10 años que se estrenó este juego. Y la verdad es que no se conserva nada, pero que nada, nada, nada mal. Vamos a mirar el mapa, creo que ya he pasado el puente, que era lo que yo quería. No, pero lo he pasado en la dirección que no quería. Daba media vuelta otra vez. Mira, 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 mira cómo derrapa, mira cómo derrapa el coche, míralo. Vuelve a pasar por el puente y ahora en la primera. La primera a la derecha. ¿Por aquí? No, esto no tiene pinta de camino, ¿eh? A ver, por aquí. Por aquí, esto ya sí tiene pinta de camino. Sí, señor, sí. Por aquí sí. Y aparte ya estoy viendo la torre de allí a lo lejos, ya estoy viendo ya mi objetivo. ¿Podremos pasar? No, no, no tiene pinta. Pero sí que podemos coger una barca. Vamos a coger la barca. Ay, Dios mío. Bueno, esto es lo guapo que tiene el juego. Porque realmente te puedes mover por el mapa si no puedes con el coche, sino porque tendrías que hacer a lo mejor, pues, una vuelta muy tonta. Pues, pues te coge una lanche. ¿Vale? Y sin problema. Y sin problema. Vea, aquí está la torre. La torre está cerca ya, ¿no? Hola, soy Daisy. Le he cogido el teléfono al doctor. ¿Cómo va la búsqueda? Me estoy acercando. ¿Cómo estás? Bien. El doctor me ha movido a una cueva bajo su casa. Es más seguro. Los piratas vienen a comprarle drogas constantemente. Pero he encontrado algo aquí abajo. Tienes que verlo. Vale. Luego nos vemos por allí. Si hay suerte, estaremos todos. Genial. Chao. Ya tenemos, ya tenemos lo siguiente que vamos a hacer. Es decir, todavía no hemos empezado la siguiente misión y ya tenemos la siguiente. Pero vamos a ir paso a paso. Vamos a ver si conseguimos rescatar a nuestros amigos, que no creo que vayamos a tener esa suerte. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por la escalera? Salto. Joder, tío. Me lo pones complicado. Esto por aquí, tío, este sí. No sabe hacer peripecias. Por aquí. Subimos por aquí. Ahora sí que vamos a tener que pegar un salto para escalar. Y hemos llegado ya a lo alto. No, por aquí. Vamos a saber. Tenemos que seguir subiendo un pelín más. Aquí arriba lo más seguro es que nos encontramos una de las cajas de... Una caja. No, no la caja que... Esto, esto es a lo que yo me refería. No la caja de... Dónde están las circuiterías. Que aquí están las circuiterías. Y vamos a ver qué es lo que desbloqueamos con esta torre de... Con esta torre de radio. Que la verdad es que tengo muchas ganas de que me den más... Sobre todo, miras telescópicas para el francotirador y cosas así. Eso es que me muero, me muero, me muero de ganas por desbloquearla. Continuamos. Vamos a ver qué es lo que nos dan. Por lo menos un punto de habilidad que hemos ganado. 4 de 18. Gratis en las tiendas. EPKM. Una escopeta. Se ha desbloqueado un nuevo encargo de entrega en la región, ¿vale? Y ya está. Pues mucho me temo, mucho me temo que no nos han dado nada. Mucho me temo que no nos han dado nada. Vale, tenemos que ir aquí, al objetivo actual. Vamos a ir al objetivo actual. ¿Lo visualizo con el...? ¿Lo estoy visualizando o no? ¿Dónde está? El objetivo actual, ¿dónde está? Ahí. Vale, vale, ahora ya se lo veo, vale, vale. Pues de... De furta madre. Vamos a ver, vamos a tirarnos por aquí. Bien. Y... Es que el campamento supuestamente está ahí. ¿Y esto qué es? Bueno, vamos a ver. Vamos a... Vamos a tirarnos por aquí. Vamos a subir por la... Por la colina. Por la espalda de la colina. Para ir marcando a los enemigos poco a poco. Aunque sea esto una vuelta un poco más larga. Pero yo creo que por aquí vamos a ganar visibilidad. Sobre todo, mira ahí. Nada más que para empezar... Ya tenemos a uno. Ya tenemos a uno. Que no es francotirador, por cierto. Nos vamos a agachar también. Yo creo que a ese inclusive... Yo creo que a ese... Inclusive si nos acercamos... Es que no sé si hay más por ahí abajo. Si no hay muchos más... Me atrevería a atacarle por la espalda, ¿eh? De hecho es que lo voy a intentar. Es que no hay nadie más. Me voy a poner la... La metrallita en la mano por si la cosa sale mal. Ahí está el tío. Recuerda desactivar las alarmas. Uno. Dos. ¿Dónde hay más? Ahí, al fondo, hay otro más. Tres. El de allí me alcanza. Cuatro. ¿Dónde están las alarmas? ¿Las alarmas es esta? Esta es una de las alarmas. Desactivamos la alarma. Cojones, pero si... Lo difícil ya lo he hecho. Ah, bueno, no, no, no. Allí hay otra alarma, ¿vale? ¿Veis? Este palo de aquí, que tienen los altavoces rojos aquí arriba, pues eso es otra alarma. Eso también lo tenemos que destruir, pues... Ah, y mira, otro puesto. Otro puesto con... También con alarma, ¿vale? Ese va a ser nuestro siguiente objetivo. Allí hay otro más. Otro más. Vale. Uf, aquí hay bastante, ¿eh? Pues aburrete. Ah, es verdad. Vamos a ir al siguiente puesto. El siguiente puesto era donde nos pillaba nosotros más cerca antes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a volver a hacer por la espalda, ¿vale? Por si las moscas me puedo encontrar... Lo ataco por la espalda, lo ataco con el cuchillo otra vez y punto, ¿vale? ¿Dónde estaba? Estaba aquí encima, ¿no? ¿Verdad? Pero este está arriba. Podría atacarlo. Y eso, eso que está sonando es un dragón de komodo que no sé dónde está. Ahí está. No, es una víbora. Joder, tío. Pues eso me va a impedir a mí... ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Entonces, tengo un arco. Tengo un arco. Espérate, tengo un arco, ¿no? Espérate, que tengo un arco, ¿no? Tengo un arco. ¿No tengo un arco? No había desbloqueado... Esto, algo me está fallando a mí. Yo había desbloqueado ya el arco, ¿no? Y había obtenido también la tercera... La tercera ranura, ¿o no? Joder, tío. Esto, 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 esto me ha resultado aquí muy raro. Esto fuera. Creación. Yo había dado aquí... Pistolera de armas. La reforzada. Sí. ¿Me había dado a los ciervos? No. No me suena a mí de haber dado a los ciervos, tío. Es verdad, no los tenía. Pues mi idea, mi idea era... A ver, que sí. Mi idea era comprarme el arco, claro. Pero claro, no he podido, bueno. Nos la jugamos, chicos. Como sabemos que está ahí... Que está ahí la serpiente. A ver si me permite a mí. Nada, no. Vale, ya está roto eso. Eh, 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 eh. Me cago en la puta madre de la puta... Asoma la cabecilla. A este... Están viniendo por... Uno menos. El de aquí abajo. Este fuera. Vamos a curarnos rápidamente. Ahí se le hemos dado en la oreja, si os habéis dado cuenta, ¿sabes? Por aquí vienen dos. Esto está... Que lo vamos... Estamos... Lo estamos recargando. Y como se nos ponga muy farruco, le lanzamos una granada y a tomar por culo. Hemos fallado, no pasa nada. Por lo menos acojonados están. ¡Uy, no! Ahí hay otro más. ¿Dónde? No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Pero ¿qué me está lanzando? ¿Cuchillo? ¿Dónde está? Os lo juro que no lo veo. Ahí está. Ahora sí que sí. Pues a ese ya me lo he cargado. Vamos a bajar. Tranquilamente. Vamos a bajar tranquilamente. Y vamos a registrar bien la zona porque tiene que haber alguien más. Ah, ahí está. Ya lo veo, ya lo veo. Está por ahí arriba, ¿eh? Estoy viendo el simbolito en el minimapa. ¿Dónde es? ¿Dónde está? Sí, déjate ver tú. Que yo estoy aquí enseñando... Pero... ¿Qué haces? Ahí, haciendo parkour del tonto. Sí, señor. ¿Dónde polla está, eh? Vamos a subir. ¿Otra vez? Porque yo creo que... Yo creo que mientras él subía, yo estaba bajando. ¡Otra vez! No sé, puede ir a tomar por culo esto. No te voy a disparar porque vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no los veo. No los veo. Yo no los veo. ¿Vosotros no los veis? Yo no los veo. Pero vamos a ver. Pero dejaros ver vosotros. Si yo estoy aquí en vuestro campamento que lo he hecho ruina... ¿Y sois vosotros que estáis ahí escondidos como mierda? Pero vamos a ver. Tanta mierda y tanta amenaza. ¿Pero dónde estáis vosotros? Dos. El dos, el dos. Aquí, la metralleta. ¿Dónde están? Ah, míralos. Ahí están. Han bajado otra vez. Qué cagado, tío. Ahí, uno menos. Franco tirador, no. Ese es el que a mí me emparanoia. ¿Dónde está el otro? El otro tiene que estar por ahí arriba. No, ¿está aquí? Estoy justamente encima de él. Tiene que estar en una cueva aquí debajo. Vale, 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 vale. Es un mierda cagica. Vale, vale. No, vale, vale. Ahora, os lo voy a atacar desde la... ¿De qué te ríes tú, mierda? La virgen, tío. ¿Esto qué es? ¿Coca o dinero? Tienen aquí un buen chiringuito montado. Bueno, vale. Vamos a empezar a saquear. No. Eso no. Esto sí. Saquear. Vamos a empezar a saquear los cuerpos. Aunque yo no sé si... Porque tiene que haber... Oh, otro. Tiene que haber otro más por ahí. Perdido. Este ya está saqueado. Tú no estás saqueado. Yo te saqueo. Siete dólares, tío. Si es que soy uno en mallados, tío. Si es que no servís para nada. Registra el cuerpo del encargado y consigue las llaves. Venga, vamos a registrar este cuerpo. Que parece que es el encargado. Perfecto. Esto también. Usa la llave para... Explorar la presión. La presión será el lugar ese de donde hemos venido, ¿no? De aquí, sí. Correcto. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! Pero si estaba vacío esto. A ver. ¿Quién me va a descubrir a mí ahora? Ah, bueno, claro. Es que han abierto la puerta. Vale, 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 vale. Es que han abierto la puerta y han salido más de allí. Vale, 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 vale. Me lo creo, me lo creo. Ahora sí. Sí, porque es que yo antes justo he entrado aquí de causa. ¿He escuchado algo? No, no. Sí, sí. Hay otros dos más por aquí, mi tío. Sí, sí. Vale, 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 vale. ¡Uy! ¿Cómo que Lisa? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Se estaba cubriendo! Uno. Dos. Tres. ¿Alguien más? No, no. No. ¿Qué polla ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Mira, mira, mira. Mira cómo cuentan la droga. ¡Eh! Ahí estaba. Dios, no paran de venir, ¿eh? Esto me está dando muy mal rollo, muy mal rollo, muy mal rollo. ¡No! ¡No! Dame mí. Dame mío. A ver. Yo lo que yo quiero es registrar los cuerpos. Yo no quiero tirar la escopeta. Yo quiero registrar los cuerpos. Esto y esto. Fuera. Un kit médico, que nunca viene mal. Un puro... Un puro habano, que tampoco viene nada mal. Bolsa de cocaína. Pero si tengo ahí palas enteros. ¿Para qué, coño, quiero yo una bolsa? Trece, trece, tío. Es decir, estáis manejando toda esta cantidad de droga y de verdad que me estás diciendo que tan solo llevas trece dólares. Tan solo llevan trece dólares encima, tío. Sois unos pobres enmayados, tío. A vosotros os han estafado, ¿eh? Yo creo que Alba es el que se está llevando aquí todo... Todo, toda la guita. Y a vosotros os están estafando. Un puro habano. Eso sí que os dan, ¿eh, cabrones? Los puros habanos sí que los tenéis ahí a avanzar. Tío. A ver. Creo que... A ver. Yo he escuchado un tigre. Por lo cual, yo voy a recargar. Para tener todas las balas llenas. Porque es que si no, vamos a tener un problema gordo, ¿vale? Ahí está el tigre, vale. Es que está encarcelado. Esa es mi amiga. Esa es mi amiga. No, no la vaya a cargar, ¿verdad que no? ¡Ja! Tienes que irte de aquí y esos tontos de culo dijeron que... ¡Por favor! No hablar mal. Estamos ante una actriz de categoría. ¡Ja! ¡Mierda! ¿A la mierda? ¿Has visto lo que has hecho? Has puesto a la actriz en mi contra. Ahora largo. Fuera. Desaparece. La verdad es que está zumbadillo, ¿eh, tío? Quiero disculparme por mi amigo y su falta de tacto. Ese tío es un gilipollas. Vamos a ganar el Oscar por esto, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora de eso sigue. Vale. Yo creo que ese es el vídeo entero. Vamos a coger aquí las cosas que podamos. Esto que es coger dinero, por supuesto. A ver, sus 12 dólares. Ya me han cogido. Ya me han cogido. Ahí están, mi amigo. Y ahí estabas. El director de cine. ¿Quién te ha tatuado? Te he hecho una pregunta. ¿Quién ha sido? ¿Ha sido Citra? ¿Ha sido mi hermana? ¿Eh? ¿Tiene una hermana? Así eres de los nuestros. ¿Crees que así eres como yo? Al nene de California se le pone dura. Con la jungla. Voy a volarle... ...la cabeza. Ah, mi hermana. ¿Cómo hice con tu hermano Grant? ¡Qué te jodan! Estás enfadado, Jason. Estás... ...enfadado. ¿Vale? Lo pillo. Lo pillo. Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana. La primera vez que maté fue por mi hermana. Pero eso no le bastaba. No, 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 no. Por favor. ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van y te la juegan siempre, joder. Así que dicen... Dicen... Vas, vas. ¿A quién coño vas a elegir? ¿A ellos o a mí? ¿A mí o a ellos? Está zumbadísimo. Es como... ¿Sabes? Como... Como si tuviese que tomar una puta decisión. Por cierto, este mechero es una mierda. ¿Sabes? A tomar por culo la poesía. Es una lástima que Citra te haya tatuado. Ahora solo puedo matarte borrándote por completo. Ch... 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 Está bien. No llores. No pasa nada. Jason... Te lo juro por Dios, tío. Es tan hermoso... Que quieras morir por la persona que quieres. No! 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 Ahí estaba... Ahí estaba el otro. No, el otro se lo han llevado. Se lo han llevado al otro. Y nosotros vamos a tener que salir y a ver si podemos salvar a la chica. ¡Ya! Hostia, pues así poco lo vamos a salvar. Nada. Joder. Nada. A ver si sobrevivimos nosotros ya. Madre mía, tío. Pues la chica yo creo que ya... Lisa ahora voy. Uy, pero si ella ya se está quemando. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Hostia, qué guapo, tío. Tengo tres minutos. Tío. ¡Uh! ¡Uh! A ver si por aquí no hay nada. ¡Este sitio se viene abajo! ¡Tengo que preparar a la tubería! ¡Tengo que preparar a la tubería! ¡Tengo que preparar a la tubería! Vale. Tengo dos minutos. Vamos a hacerlo relajadamente, ¿vale? Sí, pero lo más seguro, lo más seguro es que me haya a mí aparecido lo que viene siendo la metralleta. Porque ha querido, ¿sabes? Porque, claro, me la he encontrado abajo del todo, me he encontrado mi metralleta. ¡Presa! ¡Yo veo la fuerza! ¡Ahora voy! ¡Te vas a quemar! ¡Te vas a quemar! Vamos a subir. ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo, anda! Vamos a ver, disparamos aquí. Vamos a apagar este fuego de aquí. Venga, ya podemos pasar. ¡La virgen, tío! ¡Ah! 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 Pues está ahí, en una isla tropical, ¿sabes? Así que no ha ido a por el fresquete. Vamos a ver. Continuamos por aquí, por las vegas de madera, que ya se sabe que en un incendio es lo más seguro de todo. Vamos, 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 vamos. ¡Anda ya! Pero va, el de la idea soy yo, ¡no huya! ¡Salta! ¡Es la única forma de bajar! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Está bien, sí! Pues mira a ver. ¡Venga! ¡Puede la camioneta antes de que se desplome más el andamio! ¡Está descubierto! ¡Ultra-Sel! ¡Cargaos del vehículo! ¡Lisa, conduce tú! ¡¿Qué?! ¡Conduce! ¡Vale, vale! ¡Apuntar al depósito! ¡Coño! ¡Se van a ver a dónde apuntar! ¡La puerta no arranca! ¡Machacamos! ¡Vamos! ¡Has visto esa explosión! ¡Está explotando! ¡Tío! ¡Vamos a ver! ¡Coge la metralleta! ¡Tonto, poy! ¡Ostras! Pero... ¿No quiero yo coger esto? Yo quiero la... Yo quiero la metralleta. ¡Ahora! ¡Ahora sí que nos mueve! ¡A ti sí! ¡No puedo hacerlo! ¡Control de carreteras! ¡No puedo hacerlo! ¡Cómo esperamos que aguante esto! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Vamos a ver! ¡Siguiente! ¡Por aquí! ¡No disparan! ¡Vale! ¡¿Qué haces? ¡Les están disparando, Jason! ¡Ay, pobre tío! ¡Esta tía! ¡Esta tía se ha perdido muchos capítulos! ¡Y tú no me avasalles, tío! Pero si encima que te estoy salvando la vida a mí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Nada! ¡Hala! ¡Vamos a curar! ¡Cura! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Volvemos a tomar la metralleta Tenemos infinitas balas, chavales Para estas misiones tenemos infinitas balas ¡Acelera, acelera! ¡No es carretera! ¡No puedo! ¡Te van de multa si lo haces! ¡Ah! ¡Seguro! ¡Ah, bueno! Ahora le disparamos aquí ¡Pero qué haces parándote! ¡Te has parado la camioneta! ¡No! ¡No va! ¡Dale a la llave! ¡Dale zapatilla! ¡Pero! ¿Cómo coño? ¡Lisa! 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 ¡Protegue la camioneta! ¡Lisa! ¡Dale a la llave! ¡Hala! ¡Ya! ¡Ya arranca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a curarnos! ¡Carretara sin hosta! ¡Carretara sin hosta! ¡¿Qué? Solamente podemos apuntar ahora hacia delante ¡Vomita, vomita! ¡Esto es una pesadilla! Vale, escucha, yo me ocuparé ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado el Bunker Con Keith y Daisy ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant Creo que era... Jason, lo siento mucho Pero encontré a Daisy, encontraré a los demás ¿Dónde está? En un lugar seguro Te llevaré con él Vale Ya hemos recuperado a las dos chicas Vamos a ver si nos vamos con el médico Y esta chica nos iba a enseñar Es decir, la chica que ya habíamos salvado desde el principio Vamos Bueno, yo no sé si dejarlo aquí No sé si dejarlo aquí Ah, bueno, teníamos también otro punto de habilidad Vale, vale, vale Es que luego se me acumulan, tío Que tengo cinco puntos de habilidad Esto no puede ser Que tengo cinco puntos de habilidad Joder, y todo esto ya lo había cogido yo Piel de hierro que no me interesaba demasiado Todo lo demás no lo podía coger Esto... Esto es lo que había cogido Esconde los cuerpos rápidamente Tras una eliminación normal Esto también lo vamos a coger Lo vamos a coger Vale Vale La garza Tirador del far west Mejora la puntería desde la cadera Eso sí, lo vamos a hacer Jeringuilla concentrada Los efectos de las jeringuillas creadas Durarán un 25% más No me hace falta Porque realmente no estoy utilizando La jeringuilla Más que la de la salud Por ahora, ¿sabes? Pulso firme Estabilizar más tiempo Sí, lo hacemos Sí, me parece bien Me parece... Me parece... Is right Is right Está bien Sí, sí, sí Es bien Piel de hierro No me interesa ¿Y qué hay que hacer Para desbloquear esto? Completa más misiones Vale, vale, vale Y esto es lo de la caída Desde el cielo Pues mira La verdad es que Para los dos puntos que tengo No los voy a... No los voy a gastar ahora Ahí está Mejorando ahí Mi tatau ¿Dónde... ¿Dónde está la cueva? Por aquí no creo, ¿no? Vas Montenegro Que es el enemigo ¿Dónde puede tener este tío? Una cueva secreta Por aquí no Desde luego La cueva secreta No será donde nosotros cogimos Donde nosotros cogimos Las setas Esas alucinógenas, ¿no? Se supone que tiene que estar por aquí La... Ah, mírala Está aquí Está aquí Vale, perfecto Aquí está La cueva ¡Oh, Lisa! ¡Daisy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hace falta una cabeza motriz Para el motor No tiene Vale, echaré un vistazo por ahí ¡Buen descubrimiento! Venga, échale un ojo Bueno, pues chicos Ya tenemos a dos compañeras Ya podemos decir Nuestro personaje Nuestro protagonista No es nada tonto ¿Sabes? Porque antes de ir a por los amigos Se ha ido a por las amigas Por si pilla cacho Dice Y listo, chicos Pues en los próximos capítulos Pues... ¡Ay! Y me he quemado, tío Tonto, tonto Que en los próximos capítulos Nos vemos, chicos Hasta luego ¡Adiós!